La Fiscalía General del Estado de Tabasco sanitizó su parque vehicular de ambulancias a fin de garantizar la salud de su personal operativo que participa en las tareas contra el COVID-19. La dependencia informó que por gestiones de la Secretaría de Salud, las unidades del Servicio Médico Forense reciben un tratamiento especializado de limpieza y descontaminación, mediante una cápsula ubicada en las instalaciones del Hospital de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasuz. En un comunicado, señaló que de esta manera se dan las condiciones de trabajo adecuadas para los trabajadores de la Fiscalía, la cual continúa sus labores cotidianas de procuración de justicia desde áreas periciales y ciencias forenses.